Hoy seguiremos con la fiesta de los colores en el marco de los festejos por el 60 aniversario de esta institución. Tenemos más testimonios. La verdad que primero y principal felicitar a los chicos de los dos bandos, porque fue increíble el despliegue que en el día de hoy hicieron. Durante el trabajo de todo el año, desde abril hasta el día de hoy, que pusieron todo. La verdad felicitarlos porque fue increíble el trabajo. Obviamente hay que decidir un ganador. El ganador de esta fecha fue el bando rojo. Pero para mí, como yo dije desde un principio, valoro el trabajo de los dos y son ganadores los dos para mí. Mucho viene desde el área de educación física. Tenemos grupos en los cuales funciona gimnasia. Tenemos escuela deportiva de gimnasia también. Eso es lo que trabajamos en Destreza. También hay danza. Son materias extra programáticas con las cuales los chicos pueden contar. Sí, las tres disciplinas que hubo. Primero una presentación, en la cual los chicos bailan diferentes ritmos. Después una obra de teatro, en la cual fue el tema principal que nosotros le asignamos, resiliencia. Y bueno, por último, Destreza en colchoneta, que ellos ponen todo el trabajo durante el año y de muchos años atrás, todo lo que vienen trabajando. En instantes, en este programa, en el próximo bloque, volveremos al Colegio Leonardo da Vinci de Boloñe con más detalles de la fiesta de los colores. ¡Muencia de los colores! ¡Vamos a través!